La patria no se ve, la patria se detiene, la patria no se ve, la patria se detiene. Compañeros, buenas noches a todos. Estamos a punto, compañeros, de comentar con lo mejor. Debo decirles que nos sentimos muy complacidos con Dios, con ese Dios libertador, revolucionario, ese Dios que libera a los pobres, no con el Dios que predica la religión, sino con el Dios que hace la resistencia en la calle, que hace el pueblo oprimido en la calle. A ese Dios le damos gracias, a ese Dios libertador. Debo decirles que nos sentimos agradecidos, en primer lugar, porque a esta hora no estamos inaugurando la sede política, ni la sede de un movimiento, ni de una candidatura, sino que estamos inaugurando hoy, compañeros, lo que es la Casa del Pueblo. ¿Por qué es la Casa del Pueblo? Porque aquí, compañeros, atenderemos y daremos respaldo de cualquier índole a todo el pueblo. No por tintes demagógicos o políticos o por conquistar un voto, sino que como Frente Nacional de Resistencia Popular, estamos obligados a bajar al pueblo y a servirle al pueblo. Debo decirles que la Casa del Pueblo no hubiera sido posible sin la ayuda de todo un colectivo grandote que se llama Plaza de la Libertad, al cual le doy fuerte el aplauso a todos los compañeros. Nos sentimos orgullosos de ser parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Debo decirles que antes de ser libre, usted debería ser Frente Nacional de Resistencia Popular, porque aprendimos a luchar en la calle, compañeros, y esa lucha la llevamos en el corazón. Yo, aparte de que yo quisiera que, como un homenaje a nuestros mártires, a las personas que han dado su vida, nos pongamos de pie y demos un minuto de aplauso por los mártires, por los que han dado la vida, y usted lo va mencionando en el transcurso. Yo voy a comenzar con Roger y Van Bado, compañeros. Y si se hubiera murido. Claudia Vizuela Félix Vázquez Evo Sangre de Mártires Sangre de Mártires Fuerte el aplauso a todos los que dieron su vida por este movimiento, por la resistencia. Esto es el esfuerzo, compañeros. Confío en el proyecto de escolar primero de nuestros muertos. La justicia social debemos de reclamar. Muchas gracias. Pueden sentarse, compañeros. Agradecemos a todas las organizaciones, los abogados, a la coordinadora departamental que dignamente nos honra con su presencia, la distinguida compañera Margarita, a Eusebio Reyes, y a todos los movimientos de la resistencia les agradecemos. Agradecemos a todos los compañeros, como Porfirio, como Renan Núñez, y muchos compañeros que son anónimos, que ni van a aparecer aquí porque tanto que son. Solo queremos aclarar que esta sede debería de costar 40 mil impidas mensuales. Ese es el valor real de esta sede. Y no estamos pagando 40 mil. Estamos pagando 7 mil impidas mensuales. Para que quede claro, tenemos contratos por dos años, probable a cuatro años. No la paga Zóniga, porque lo que nos denigra dice es que el alcalde de aquí, el alcalde Rasutín, uno que parece a Cepillín, que es el alcalde de Urtos, que votaron por él. No es el alcalde de nosotros. Yo no voté por él. ¿Quién votó por los golpistas? Aquí no tenemos candidatos golpistas ni queremos golpistas. ¿Cierto o no, compañeros? Aquí los candidatos saldrán de la base popular, saldrán del pueblo, de los compañeros que luchan. Ni yo me voy a imponer ni nadie. Si surge un compañero, a ese apoyaremos compañeros. Aquí se trata de apoyar compañeros que les sientan la resistencia en vivo. Debo decirles que en función de eso, ¿cómo se va a pagar aquí? Si usted todavía quiere sumarse a esta lista, si él inspira mensuales, hemos acordado los miembros del colectivo para pagar ese valor y de esa forma vamos a salir adelante. ¿Saben cuánto de agua recogimos de deuda aquí? 19.000 empilas de agua. La estamos pagando nosotros. 39.000 empilas de luz. La estamos pagando nosotros. ¿Por qué no le están dando barato el alquiler? Porque esto estaba abandonado, descuidado y se habían saqueado la casa. No había nada, nada. Todo lo que se pega aquí lo ha puesto el colectivo Plaza de la Libertad, voluntarios, compañeros del Departamento 19 como Celso, como otros compañeros, como Américo, muchos compañeros y muchos aportadores anónimos que no tenemos que rendirle prensesía, sino que el agradecimiento nada más. Y muchos compañeros como Cristino, como el compañero Pablo, como el compañero Cayetano y otros compañeros como el mismo abogado Germán Giovanni Cardona que es el que nos ha decorado arriba con las pinturas. Debo decirles que aquí todos hemos estado trabajando permanentemente 24 horas casi para rescatar esta casa y ponerla a disposición de la resistencia. Voy a cerrar con esto. Aquí no nos patrocina ni un narcotraficante, ni un político, ni un golpista, ni nos debemos a ningún fulano. Nos debemos al pueblo, compañeros, y por eso el nombre es la Casa del Pueblo. No es la sede de Samuel Madrid ni la sede de un movimiento, es la Casa del Pueblo. Así se denomina la Casa del Pueblo. Dentro de la concurrencia hay muchos compañeros valiosos, pero desde mis tiempos de estudiante recuerdo a un líder indiscutible y es aún con notado compañero que es el licenciado que nos honra con su presencia. Por primera vez lo veo aquí con la resistencia, con nosotros, sabemos que es full resistencia. Póngase de pie, compañero amado de acero. Queremos darle la bienvenida, calurosa, con todo el corazón, cariño, reconociendo un compañero que ha entregado su vida al igual que continuo y al igual que muchos en favor del movimiento progresista del movimiento popular. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Y debo decirles, compañeros, que en la Casa del Pueblo dentro de una semana con los abogados tendremos consultas jurídicas gratuitas. ¿Cuánto puede una consulta? 500 lempiras. Y aquí habrán seis horas en el día dando consultas a abogados laboralistas, penalistas y de cualquier materia que quieran. Claro, la consulta es grave, ya lo dan más, no. La consulta es grave quien no les inspira, la vamos a dar gracias y vamos a asesorarlos y tendremos asistencia médica también, no de manera demagógica, sino que de manera permanente. Tendremos algo para el pueblo y eso es lo que vamos a hacer, compañeros. Nos sentimos honrados, agradecidos con la coordinación del colectivo, con la coordinación departamental. Somos una sola familia unida con la Escuela Popular Roja y Bancao, con el Frente de Abogados de Resistencia y con todos los compañeros. Yo voy a hacer este anuncio de que ya declaramos inaugurada la sede. Fuerte el aplauso, compañeros. No vamos a cortar la cita porque se nos abrió la cita. Pero, debo decirles que tienen que permanecer sentaditos porque nos sentimos honrados con la maripa. Yo debo decirles a los compañeros que los que no saben esto es patrimonio de San Pedro Sula. ¿Cierto o no cierto, compañeros? Esto no es patrimonio de Zúñiga, ni el alcalde, ni de nadie. Este es patrimonio de la ciudad, compañeros. Y por eso hoy están aquí con nosotros. Ellos son igual pueblo que nosotros. Entonces, esta gente ha grabado y son prácticamente nuestra representación cultural en el mundo y en América Latina. Vamos a dar la entrada a la maripa Sula que nos deleitará por un espacio de una hora y por mientras ustedes sentados ahí van a ser atendidos por nuestra gente, compañeros. Y después viene nuestro grupo. ¿Cómo se llama el grupo de Cholomba las compañeras? Las compañeras Iris y Jessica. Iris y Jessica, a las cuales nos sentimos honrados por estar con nosotros, compañeras, por ese corazón que tienen de haber venido. Muchas gracias. En este momento presentamos con mucho orgullo la marimba Sula Municipal que es propiamente la marimba del pueblo. Dígame. Yo como presidente ahora quiero demandar que el pueblo presente quisiéramos que ustedes le pidamos a doña Somara Castro que el día 28 de enero del año 2014 cuando ella esté tomando posesión en el Estadio Nacional el primer decreto que se firme sea la instalación de la Asamblea Nacional continente. Claro, eso es lo que quiero. Señor vecino, compañeros, no basta con colocar a su hermana presidente, no basta con votar con cualquier candidato a la alcaldía del Frente o de la Resistencia, es refundando la patria, es organizando el barrio, no es con emotividades, es organizando el barrio, el colectivo, para hacer crecer y tener mayor cantidad de diputados en el Congreso y refutar la patria. Aquí tenemos a Pedro Orizuela, para el cual también pido fuerte el aplauso por ser símbolo, ícono de este movimiento presidente. Con ustedes, la maripa autora principal, para el cual pido fuerte el aplauso, compañeros. Y posteriormente tendremos tribuna libre. y posteriormente, y posteriormente, en la maripa autora con un doctor Gracias.